Si eres de las que aman los remedios para bajar de peso, pero los que son especiales para tomar en la noche y que actúen mientras tú duermes, te enseño a preparar el té del ángel de la guarda delgazador que aman tanto mis pacientes. Solamente necesitas una taza de agua hirviendo, dos sobres de té de manzanilla, un poquito de jengibre en polvo, un poquito de canela y un chorrito de vinagre de manzana. Toma este tecito todas las noches 30 minutos antes de dormir y si lo tomas de manera tibia o calientita, mucho mejor porque ayudas a que se acelere mucho más rápido el metabolismo. Créeme que la mañana que te levantes y veas tu abdomen más desinflamado, te vas a enamorar de esta receta y de tu ángel de la guarda adelgazador. Síguenos en YouTube para más recetas chingonas como esta. ¿Me cuentas cómo te fue?